Sí, Julio, efectivamente, acaban de proyectar aquí también en la Universidad de Howard algunos de estos resultados. Me acompaña en este momento Pili Tobar, ella es estratega demócrata, ha trabajado en campañas políticas, la campaña de Joe Biden, trabajó en la Casa Blanca, conoce muy bien de estos temas de comunicación y de campañas. Pili, gracias por estar acá. La primera pregunta que yo te quiero hacer es la del optimismo cauteloso. La campaña dice que hoy, esta noche, están optimistas pero cautelosos. Nosotros entendemos la cautela por lo reñido, pero ¿cuáles dirías tú que son esos signos que les da cierto optimismo a los demócratas en esta jornada? Bueno, la energía que hemos visto en las últimas semanas en específico, yo creo que de votantes en general, pero para nosotros más importante, la comunidad latina ha sido enorme. Mira la cantidad de puertas a las que hemos ido de puerta en puerta en Pennsylvania, en varios diferentes estados, las llamadas que se han hecho son números históricos. Entonces, creo que estamos viendo una energía enorme y sabiendo la importancia que el voto latino tiene, pues obviamente eso creo que da optimismo en general. Bueno, la energía, ¿no? Hay un tema subjetivo pero que se genera en participación en las urnas. Ahora, déjame hacer contigo una reflexión sobre el dinero, el dinero en las campañas presidenciales. La campaña de Kamala Harris ganó en número de donantes, ganó en donativos prácticamente el doble de Donald Trump, una estructura con 200 o más de 200 oficinas de campaña en todo el país. Y sin embargo, la campaña se mantuvo así, cerrada, reñida, hasta el final. Varias cosas. Uno, recordemos que esta campaña solo duró 108, 109 días. Eso hace una diferencia enorme en lo que se puede lograr dentro de una campaña en esa cantidad de tiempo. Entonces, no me extraña que sea una contienda reñida. Número dos, la realidad es que Donald Trump siempre ha sido una personalidad y siempre las contiendas con él han sido cercanas. Nunca se esperaba que fuera Joe Biden o fuera Kamala Harris, que esto fuera a ser una contienda que fuera fácil, sin importar la cantidad de dinero. Último y rápidamente, esta es una elección de cambio. La gente quería un cambio, eso es lo que dicen las encuestas. Ella es la vicepresidenta en funciones, eso siempre es un reto para un partido que esté en el gobierno. Y veíamos la última encuesta de NBC News, que decía que prácticamente el 50% de los votantes registrados la veían como un cambio. ¿Cuál fue la clave, crees tú, para lograr esa percepción? Ella se ha presentado muy bien como una persona completamente independiente de esta administración. Y creo que ha podido hacer el caso de que realmente el que toma decisiones según la administración es el presidente. Ella no es la presidenta, estamos tratando de elegirla como tal. Entonces, aunque ideales progresistas similares a los del partido sean parecidos, va a ser una administración completamente diferente. Y ella es una persona muy diferente. Su energía, el hecho es que es mujer, que es más joven, su trayectoria. Y ha podido hacer el caso muy bien a los votantes de este país. Muy bien, pues gracias por platicar con nosotros, Pili Pili Tobar, estratega demócrata. Hay muchísima gente aquí, Aranza, Julio. En el próximo enlace con ustedes, les prometo, les llevamos las imágenes y el ambiente de quienes ya están llegando a esta universidad de Howard.